Hola a todos como Pac, estamos en un nuevo vídeo de Among Us Y ya sabes que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like Estamos con miembros del canal y suscriptores de Twitch que, no sé, me han dejado sola, no los veo Se han puesto a esconderse tras las cajas, no sé yo por qué la verdad, pero bueno Vamos a ver si salen bien las partiditas hoy para grabar este vídeo, la verdad que las doy y las traigo De momento no se ha desconectado nadie, que este suele ser el momento en el que, sabes, pasan las cosas Pero bueno, a ver si esta es la buena, porque es el intento número 4 o 5 por lo menos Vamos a ver si ahora, si podemos hacer las tareas, si podemos hacer las cosas bien, sin más El amarillo y el rosa clarito, los dos colores claritos creo que estaban juntos Por si encuentro La verdad es que no se me parecían por los colores Vale, siguen estando juntos estos dos colores justamente Van haciendo las tareas Muy pegaditos, eh, así que no sé yo hasta qué punto eso pueda ser bueno para nosotros Igual vamos a intentar hacer esto Vamos a intentar que no se me cierre Es que siempre se me cierra, es que veis lo que digo Siempre esta tarea la tengo que hacer dos veces por líos Uno, dos, tres Ay, que pensaba que eran dos Ken y me acabo de rayar porque la he visto por un lado y luego por el otro Ostras tú Eh, 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 ¿a dónde te vas? ¿Por qué tiene que hacer siempre un movimiento raro? Porque no se puede ir como una persona normal y ya Porque tiene que estar siempre Voy, vuelvo, voy, vuelvo Te veo, voy, vuelvo Y así todo el rato Uy, uy Uuuuh Eh, raro Raro Reis ¿Qué ha sido eso? No, 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 no Eh, nada Justo vi vitales y la vi muerta Eh, ah, vale, iba a decir ¿Cómo la vas a ver? ¿Qué ha sido eso? Ni reis ni nada Eh, a ver Brandon y yo hemos salido de especímenes como hacia la sala del botón Y reis estaba dando vueltas por Dando vueltas por ahí Hasta que nos ha visto y ha ido al cuerpo Eso ha sido rarísimo Eso ha sido rarísimo Y yo no somos que nos hemos escaneado Nati, Karen y Benjas Y bueno, o podían haber hecho alguna cosa rara Eh, el cuerpo estaba en la sala de al lado del botón En lo de la tarjeta Eh, reis venía del cuerpo No sé si venía del cuerpo como tal Pero estaba como así, ¿no? Dando vueltecitas en el mismo sitio O sea, ha sido muy raro Porque cuando me cruzaba Eso no estaba ahí Ya, claro Pero si estabas por ahí Dando vueltecitas Confirmó lo de Chris Que la vi que se iba de especímenes Exacto, ¿quién se fue para el otro lado? Hace rato hice una tarea ahí No entiendo nada No, lo que no entiendo O sea, a ver A lo mejor Y no es, ¿vale? A lo mejor la estamos liando Pero es que ha sido súper sospechoso Es que ha sido súper raro Es normal O sea, yo lo siento por reis De verdad Pero es que tiene que verse A lo mejor si es Bueno, entonces todo tiene sentido Pero si no es Que se vea nuestra perspectiva Que al final la de Brandon Es la misma que la mía Y es que no tenía sentido Ninguno Estaba por aquí andando Y de repente Cuando nos ha visto Ha venido a esta sala O sea Raro cuanto menos Ha sido muy sospechoso Y capaz Y no era el impostor Como tal Que ha matado A lo mejor ha matado Su compañero Pero él estaba ahí Como para hacer Una doble Si alguien se acercaba Pero nos ha visto a dos personas Si no ha podido completar La misión ¿En serio? ¿Esto es en serio? Ni Rey Ni nada Yo también me asusté ¿Quiénes son? Quisiera yo saber Tío, es que mira Que tienen gente ¿Por qué siempre tengo que ser Yo de las primeras en morir? ¿Por qué no me dejan Un poco en paz Hacer mis cosas? Esto es terrible Brandon Tú me has encontrado Ahí está Muy bien Me han matado Albert Y creo que es Reis Vale, vale Entonces si era Reis Reis Es que ha sido Muy descarado Por lo menos Me quedo tranquila Con que si era ¿Vale? Era Stula Que acabo de ver Por las fotos de Reis Creo que Que no Que si era Que no la líes Es que yo no maté A Zulita Justo lo que yo estaba diciendo Pero Te habías Habías quedado Para matar A alguien Y Aparecimos Dos ¿Verdad? Es que Es lógico O sea Es justo lo que yo he pensado O a lo mejor A lo mejor A lo mejor Pero es que Sí Porque la tendría que haber visto O sea Estaba dando vueltecitas Por la zona De hecho No ¿En serio? ¿En serio? No O sea Es lo que parecía No No te preocupes O sea Todo está bien hecho Que si vamos por grupitos Aunque sea yo Al final Acaba siendo malo Para la partida Y para los impostores Que no le dejáis actuar O sea Que Todo bien ¿Vale? Lo que pasa Que todo mal Con Albert Que me ha matado La segunda Porque Ha matado a Zulita Hemos hecho a Reis Y luego he muerto yo Como siempre Y la segunda Es que la mala suerte De mi vida Y sobre todo Del día de hoy Solo han votado Tres personas Porque he hecho así No lo sé Son tres Es que creo que he visto Lo de esquipear Y yo que sé No he terminado De completar ¿No? Pero Pero porque Solo han votado Tres personas De todas las que hay De verdad O sea Esta gente No termina de aprender A que la parte importante Son los votos Sobre todo Aunque sea para esquipear Pero tienen que Que votar Si o si Aquí no hay nadie De momento Vale Viene Brandon Uuuu Cuidado 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 Pero viene más gente Vale 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 No puede aprovechar Porque Si no lo hubiesen visto Menos mal Bueno Menos mal En realidad me hubiese gustado Que se hubiese cargado Y así lo hubiesen visto Y hubiese terminado La agonía ¿No? Vale Hacemos esto De las botellitas Uy Que cosa Se me ha quedado Como a medias Y no entraba ¿Y qué más me queda? Tirar basura Hola Brandon ¿Por qué nos encontramos Todo el rato En la partida? Es como que Estamos destinados Ah no Este es Benja Es que como iba De amarillo Por un momento Espérate Albert Va de amarillo De azul clarito No sé Me he rayado Azulita Ostras Que han dejado Un cuerpo aquí también Sofi Pobrecita Que lástima Que feo me parece Albert y Reis Es que Azulita Debería de aprovechar Los primeros momentos Para hacer las misiones ¿No? Cuando tienen el cooldown Y todas estas cosas Y luego ya Sobre todo Tratar Se lo va a cargar Exacto Luego ya Tratar de De proteger De hacer De ángel guardián Porque si no Pues obviamente Pasa lo que pasa Sabía que me mataría Claro Es que tan pesada Seguir Porque si venías Por aquí Vas a encontrar El cuerpo Y te lo has cruzado A él Entonces Obviamente Ya había pasado Bastante tiempo No tenía cooldown Activo Madre mía Se lo va a hacer Albert entero A la partida Él solo ¿Eh? Porque Reis No llegó a matar A nadie Al fin Mira, mira, mira Que va a matar A Ken también Como se lo proponga Eso es que no tenía El cooldown Que se acaba de encontrar A alguien segurísimo Madre mía O sea Es que está teniendo También un poco Las Avenja Es que está teniendo La suerte De que nadie Está reportando Nadie Sal por aquí Vale Ken Menos mal Alguien encuentra Un cuerpo Impresionante Tiene que haber Tres mínimo Una persona sola Van a pensar No, imposible Que piensen Vale Van a saber Ya que Reis Era uno seguro Porque si no Todo mal Una triple Él solo Sin que encuentren A nadie Es que eso Lo ha sabido A ser perfecto Albert y Brandon A ver Qué pasa Él solo Una triple No, no, no O sea Albert se acaba De hacer un jugadón Tremendo Reis y era Bien Brandon Bien Hasta ahí La conclusión Perfecta Por lo menos Te has dado cuenta ¿Cómo que hay tres muertos? Pues porque Se ha dado prisa Lo ha hecho bien No habéis encontrado Ningún cuerpo Y lo ha sabido Aprovechar Perdón por no cuidarte No te preocupes Sophie Todo bien No es tu culpa Es culpa de Albert Que me ha matado La segunda Natia Antes de que me quieras Inculpar Yo eché a Reis Entre Brandon y yo De hecho Confío en Ken Estuve en la ronda Pasado con ella Y Albert mata rápido Va Venga Sí Matan a los que Hacen scan Hombre A ver Yo creo que ha sido Un poco más casualidad Yo creo que ha sido Con quien se ha encontrado Y ya Pero ha tenido La suerte encima De que sea justo Esas personas El cuerpo estaba En la entrada De vitales Lean a Brandon Exacto Y quiere meterle Confianza a Ken Para que no voten Por él O sea Brandon O sea Mira Ha inculpado A A Reis antes Cuando lo hemos visto Los dos juntos Dice que Albert Mata Mata rápido Que eso ya es de saber Como juega Y que quiere meterle La confianza a Ken Para que no lo vote O sea Madre mía Estoy casi seguro De que es Albert Igual que Albert Se ha hecho el jugadón Brandon Se ha hecho La investigación Perfecta Y por no Votar Skib A lo mejor Albert Se acaba De crucificar El mismo No sé si ha sido Albert o no El que ha votado A Brandon Pero justo Por eso Se ha fastidiado Quiero saber Quien votó A Brandon En esta última Ronda Tuve que haberle dado Lo sabía Pues si Exacto Exacto Es que me lo he imaginado Me lo he imaginado Y Y si Cuando la cosa está así Más vale skipear Porque a lo mejor Es donde más puntos Se congregan Si no hay un claro Objetivo Porque te has eliminado Entre comillas Tú mismo Pero oye Ha sido una partida Súper interesante Me ha gustado un montón Las jugadas Que se han hecho Entre todos Ha sido maravillosa Me ha gustado La he disfrutado Aunque haya muerto La segunda Otra vez Pero bueno Lo vamos a dejar por aquí Ya sabéis que tenéis Todas las cositas importantes En la descripción Y si te ha gustado el vídeo Likeame y déjame un comentario Adiós ¡Gracias!